Vamos a comenzar con una conexión en directo sobre un tema muy interesante. Yo confieso que no tenía mucha información sobre lo que se viene a denominar como constelaciones familiares. Se pusieron en contacto con nuestro programa, pues una especialista en este tema, y ya indagando y buscando información dije, oye, pues es curioso para el programa. Por eso que hemos establecido, o hemos desplazado, mejor dicho, nuestra compañera de Siria González hasta la zona de Blas de Lezo, Eugenio Gros, allí se encuentra una monitora, una experta en esto de las constelaciones familiares. Y, Desi, te veo cómoda. Desde luego, cuéntame, ¿qué es esto de las constelaciones familiares? Creo que estás con toda una experta, ¿no?, que nos va a sacar de dudas. Pues sí, compañero, nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Blas de Lezo, y como bien has dicho tú, estoy bastante cómoda, bastante relajada, es un sitio que te invita precisamente a eso. Y me encuentro con Anaida, ella es la monitora de constelaciones familiares. No sé si se dice exactamente monitora, profesora, ¿cuál es vuestro término? Consteladora familiar. El término real es consteladora familiar. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, Anaida. Cuéntanos en qué consiste exactamente esto de la constelación familiar. Sí, mira, te cuento. Las constelaciones familiares son una terapia que inventó un alemán que se llamaba Bill Hilliger. Murió el año, el 2019. Muy viejito, muy viejito. Y esa terapia también es denominada la terapia breve porque aquellas cosas que normalmente costaría muchísimo tiempo en psicoanálisis, pues las resuelve mucho más rápido, ¿no? Está basada en que los seres humanos nos reunimos en sistemas. Son sistemas como, por ejemplo, la Vía Láctea. Y como todo sistema, tiene sus reglas, tiene sus normas. Y cuando se rompe una de esas normas, se crea una condición en la familia, que es el primer sistema humano, y esa condición se puede ir repitiendo de generación en generación. Por ejemplo... Eso te iba a preguntar, ponnos un ejemplo para que nos quede claro, ¿no? Porque por lo que estoy entendiendo es, en tu familia hay una condición a algo, y eso ya significa que tú lo tienes que ir arrastrando de por vida y las sucesivas generaciones. No necesariamente. Para eso estáis vosotros aquí. Claro. No, y además no necesariamente. ¿Por qué? Porque dentro del seno familiar nosotros aprendemos absolutamente todo. O sea, no es un... Entonces, podemos aprender cosas que nos limitan, pero también podemos aprender cosas que nos expanden y nos hacen la vida más felices. ¿Para qué están las constelaciones familiares? Para cuando lo que aprendemos en el seno de la familia nos limita. Entonces, ¿por qué pudiera limitarse? Porque se ha roto un orden del sistema. Porque Ben Gilligan las llamaba las órdenes del amor. Entonces, cuando se rompe uno de esos órdenes, se crea esa condición. Y es cierto que no hay familia perfecta, pero no todo el mundo realmente lo vive... O mejor dicho, todo el mundo lo vive porque no hay familia perfecta, pero no es el mismo intensidad ni la misma gravedad. ¿Vale? En la siguiente conexión, Diego, vamos a ver una clase práctica. La vamos a ver en directo, pero para que nuestros espectadores lo entiendan. Ponnos un ejemplo. Vale, te pongo un ejemplo. ¿Tú has oído alguna vez eso de que dicen, oye, en esa familia todas las mujeres se divorcian? Sí. Ahí tienes un ejemplo. O sea, hay un orden que en algún momento, en una generación anterior, se rompió y hace que esas mujeres vayan una y otra vez repitiendo el mismo patrón de conducta. O, por ejemplo, cuando tú has oído que dicen, en esa familia todo el mundo es abogado. O en esa familia todo el mundo es médico. Te estoy poniendo patrones de conducta de un lado o del otro, ¿vale? Y ¿de dónde viene realmente? Viene de que en el sistema familiar es como una especie de mandato, una especie de orden, de lealtad a que todos tengan la misma profesión. Entonces, de repente nace un artista y ese artista se siente como fuera, como... Frustrado. Exacto, frustrado. Y ahí es donde tú dices, bueno, necesita constelar. ¿Para qué? Para aceptar que aún y cuando él sea diferente, aún y cuando él lo esté haciendo distinto a la lealtad que le impone su familia, que de paso no es una imposición. Estas imposiciones, por eso es que necesitamos las constelaciones familiares, porque estas imposiciones no se ven a simple vista, son mandatos inconscientes, el ser humano no lo sabe realmente que está teniendo eso. Entonces, se puede llegar a sentir incómodo y dice, pero ¿por qué me siento yo de esta manera? Pues mira, porque estás repitiendo un patrón que es un mandato en tu familia. Claro, vosotros lo que le ayudáis es a romper. A mirarlo, primero a mirarlo, a diagnosticar cuál fue de esos tres órdenes, de esos órdenes del amor, principalmente son tres, pero de ahí se subdividen a varios, que se rompió, que lo puedan mirar y una vez que lo miren, restablecerlo. Bueno, ahora van a ver ustedes algunos de los alumnos que tiene nuestra profesora, o consteladora aquí, pero tiene gente de todas las edades. Sí, las constelaciones familiares hay gente de todas las edades y me dicen profesora, pues porque además de eso tenemos una escuela y los chicos que van a trabajar ahora con nosotros son gente de la escuela, de la escuela de constelaciones. ¿Cuántas personas vienen a estas clases? Bueno, te explico. Para constelar, para la terapia, hay muchas formas de hacer las constelaciones familiares. Entonces pueden ser individual, terapeuta y constelador, o pueden ser las constelaciones familiares en grupo. Y en ese caso no tienes límite. O sea, puedes constelar mínimo cinco personas, puedes constelar veinte personas y siempre se van a necesitar los participantes. Entonces, aunque vayas a constelar a uno, necesitas que hayan un grupo, mínimo cinco, seis, siete personas para que realmente la constelación pueda surtir efecto. Pues compañero, no sé si te ha pasado como a mí, es un tema que me interesa muchísimo, me ha dejado bastante sorprendida y estoy loca por ver la práctica, que como te he comentado antes, lo vamos a ver en la siguiente conexión. Qué bien, qué bien, Desi. Pues me parece muy interesante todo lo que nos has contado en esta primera conexión. Esta consteladora familiar, Anaida, sobre esos patrones que se repiten en alguna familia y que esos patrones en algunos casos son patrones perjudiciales, negativos. Bueno, estamos muy pendientes porque seguimos con el programa, tenemos música, tenemos mucho contenido esta tarde, el Espacio Solidario, pero regresaremos con nuestra compañera Desi y pondremos un ejemplo muy visual de cómo se desarrolla esa terapia, esa terapia de constelación familiar. Gracias, Desi. Gracias, Anaida. Nos vemos en unos minutitos, ¿vale? Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora.